El jurado electoral especial de Trujillo admitió la inscripción de la lista del APRA a la Alcaldía del Distrito de la Esperanza, plancha que es encabezada por el candidato Wilmer Sánchez. La decisión fue formalizada por el organismo electoral a través de la resolución 529-2018, emitida el 8 de junio. La presente resolución también fue remitida a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Trujillo para el conocimiento de las autoridades electorales. Sí, bueno, ya se ha formalizado la inscripción, ya el jurado admitió a trámite de toda nuestra lista de candidatos, tanto de alcaldes como de regidores, y bueno, ya ha iniciado la campaña, ¿no? Bueno, a trabajar juntos de la mano, pues, unidos, que es el camino para alcanzar el triunfo, ¿no? Sánchez Ruiz informó que este miércoles por la noche presentará su candidatura y a su lista de regidores en el local del APRA de este distrito, ubicado en la avenida Gran Chimú 850.